¿Algún cambio significativo con la del año pasado? Deputado, Guerrero es un estado de los más pobres del país. ¿Qué opina acerca de esto en referencia a que el presupuesto siempre ha sido muy reducido para Guerrero? He estado haciendo un intento para que la federación otorgue un mayor presupuesto para Guerrero, pero desafortunadamente ha sido muy poco. El año pasado se incrementó un poquito porque fuimos a hacer una petición al Congreso de la Unión previo a que estaban presupuestando los ingresos federales. Y este año fue mínima la aportación que existe y también les quiero decir que hubo algunos cambios en los ajustes que hay para el presidente Rubros. ¿Quiere decir que puede ser el año de Hidalgo para el gobierno federal? Están llevando todo y no están dando el presupuesto a los estados. La verdad sería muy aventurado decirlo. A lo mejor ellos están presupuestando para otros números. La verdad es que luego surgen los desastres naturales y que estamos inconderantes y entonces tenemos que estar al pendiente con lo que sucede. Diputado, sabemos sus aspiraciones a Teluguapan. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Pues que efectivamente estamos, desde que asumimos como legisladores, estamos desarrollando un trabajo. La ciudadanía del octavo distrito que conforman la pastra de Casteljón, pues está la de Progreso, el doctor Castillo y Teluguapan, pero el ser originario y por supuesto ese trabajo está encaminado a que los electores puedan, si así les gusta y desean apoyarnos. ¿Pero va a participar en la contienda? Ya estamos encaminados para la situación. Simplemente esperamos a que se mide a la convocatoria por parte de nuestro partido para poder registrarnos y ya de manera oficial iniciar con nuestra intención de alcanzar la candidatura. Pues señor, su nombre y cargo. Ignacio de Jesús, va a dar salgada al portado local por el octavo distrito. Gracias.